¡Preparen el camino del Señor! ¡Preparen el camino del Señor! Juan proclame en el desierto, ya se oye su pregón. ¡Cambien todos hoy sus vidas! ¡Ella viene el salvador! ¡Preparen el camino del Señor! 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 ¡Oh de Juan que clama fuerte! ¡Vengan a pedir perdón! ¡Preparen el camino del Señor! 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 ¡Gracias por ver el video!